Platicamos con Benny Ibarra, de Mundo de Azulejos, acerca de cómo fueron los inicios de su negocio. A continuación le presentamos la entrevista. ¿Cómo son los inicios, Benny, de Mundo de Azulejos? Bueno, nosotros iniciamos hace 24 años aquí en Puerto Vallarta. Abrimos un pequeño negocio. El boceto no era como este negocio. Era una ferretería. Hacíamos tubos, plomería, sanitarios. Y nos estuvimos involucrando lo que es la talavera porque comenzamos a traer talaveras de Dolores. Entonces nos las iba trayendo y nosotros íbamos vendiendo. Pero la gente nos pedía y nos pedían. Entonces los artesanos de Dolores nunca nos confían con tiempos de entrega. Entonces yo un día se me dijo, no, 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 yo tengo que hacer esto porque no voy a estar atendido a la gente informal de Dolores. Entonces me fui haciendo experimentos, fui comprando mis hornos, fui comprando mis pinturas. Y pues me costó mucho tiempo, como dos, tres años en más o menos producir algo vendible. Siempre estaba echando a perder, echando a perder, echando a perder, hasta que me salió ya algo vendible. Entonces con eso vendible que me salió, pues comenzamos ya lo que es la colección de los vasos, jarras y lo que iba saliendo. O sea, porque iban saliendo cosas buenas pero también se nos seguía mucho a perder. Y cosa curiosa, muchas gentes, muchos extranjeros, veían alguna jarra media torcida que se empezó a perder o el color escurrido. Dicen, mira, esa me gusta, me la dio. Y todo se vendía. Hasta lo que no salía se vendía. Pues esto fue lo bonito de este negocio que nos hizo salir de algo que no conocíamos. Y que a través del tipo, pues ya, ahorita ya es otra cosa, ya tenemos gente muy capacitada, muchos años. Todos los muchachos que están pintando arriba del azulejo, entran de niños de 16, 17 años. Ya son señores con familia y con hijos. Lalo, que es el jefe de producción, dentro de 16 años. Pues ahorita ya es todo un padre de familia, ya con esposa, hijos. Pues así, te podría platicar de uno a uno de los muchachos. Y además les ha gustado su trabajo, porque no únicamente vienen ni cumplen con sus ocho horas de trabajo. Ellos vienen por amor a lo que están haciendo. Día a día, ellos dan un pedacito de lo que son de su vida, para plasmar en lo que están haciendo una belleza. Y eso yo creo que ha sido el éxito del negocio, que cada uno se plasma algo que les sale de adentro. No echan brochazos a lo tonto, ni cumplen un horario que digan, oye, eso lo termino rápido o me dilato. No, sino que ellos dan algo de sí. Eso es lo importante de este negocio. ¿Has innovado dentro de estos años en la fecadilla? En cambio, para salir de todo lo que la gente ya había hecho. Iniciamos con hacer nuevos moldes, con hacer nuevos productos. Y estamos sacando ahorita una innovación de lo que es la tablavera. Esa innovación va en colores, en formas, en tonos, en todo. Como hago, por ejemplo, si tú ves muchos platos, pues no son iguales. O sea, es el mismo molde, pero cada plato viene distinto. Al salir del molde, el artesano lo mueve y lo deja distinto con hacer molde. Pues cada pieza tiene una identidad, eso es lo importante. En el mercado, que se está cubriendo principalmente, ha sido local, extranjero. ¿Quién te compra más? El 80, no, yo creo que más, como el 90% de mercancía sale hacia afuera. Y pues aquí les gusta mucho, a la gente de extranjera, que viene a vivir hacia México, les gustan mucho las cosas mexicanas. Desgraciadamente, el nacional como que no le toma el valor que tiene esas cosas. Nos falta apreciar. Con todas estas piezas nosotros nos hemos dado a conocer en distintas partes del mundo. Y pues tenemos el reconocimiento que efectivamente han gustado nuestras piezas. Están en lugares muy importantes del mundo. ¿Cómo te sientes, Dani, después de esos principios difíciles, el tiempo que ha pasado? Hoy día, ¿qué satisfacciones tienes con Mundo Azulero? Bueno, estas, con las épocas malas que han necesitado en estos últimos meses, pues yo le agradezco a Dios que sobrevivimos. Eso es lo importante. Tuvimos que recortar un poquito de gente, pero sobrevivimos. Estamos vivos. El negocio está vivo. Y ese tiempo que hemos tenido, que no hay la venta que nosotros queremos, echamos a volar la mente, echamos a volar la mente, y es donde creamos otras cosas. Y nos perjudicó económicamente, pero nos benefició anímicamente hacer algo nuevo que nadie hace en todo el mundo. O sea, nuestras piezas son únicas. Se sigue, ha seguido invirtiendo en México, en Vallarta, en otros lugares de aquí de la región, con esta misma línea, Nayarit, Bahía de Banderas, Tepic, Guadalajara. Bueno, yo, quisiéramos invertir mucho ahorita, pero desgraciadamente nos apagó la economía mundial y la nacional, nos apagó el dinero. No, no se puede. Ese es el proyecto que tenemos de ampliarnos, pero ahorita no se puede. El proyecto no cae. ¿Has pensado tener oficinas en el extranjero, Ben? Sí. Sí, lo que pretendemos es vender franquicias. Pero sí, el extranjero es el que nos va a dar. ¿La pava? Sí, ya, ahorita tenemos unos contactos en Inglaterra, en Houston, y pues queremos, a ver en qué otro lado podemos matarnos. Obviamente, el hablar del mundo a su lejos no es hablar de una pieza o de dos, sino de varios años y de muchos trabajos diferentes. A la gente que te ha acompañado a lo largo de estos años, ¿qué recuerdos le tienes tú? ¿Han sido una plantilla estable? ¿Ha habido movimiento? No, la gente es muy estable porque le gusta su trabajo. Pero ahorita has hablado de algo muy importante. Mira, lo que es la calavera, lo que es las vaquillas, es algo tan importante que si encuentras restos humanos de hace 5.000 años o 3.000 años, todas las pruebas que hacen para ver el tiempo, que fueron hechas, están desde los trastos, las vaquillas, los utensilios que ellos ocuparon. Dentro de X tiempo, nosotros vamos a ser parte de esa historia. Esta cerámica se hizo en el año 2000 en México. Va a ser una cosa muy importante. Algo también que no hay que dejar pasar. ¿Cuántos años tienes ya con el mundo a su lejos, Dani? ¿Recuerdan? Que llegué aquí a Vallarta, tengo 24 años. Con lo que es el mundo a su lejos, pues tenemos un año menos. Pero es una evolución que tuvimos de cambiar lo que tenemos con lo que tenemos ahora. Estamos hablando de 23 años, de un desastre, 23 años. Que se dicen fácil, pero que requerieron un gran esfuerzo. Pues un gran esfuerzo de querer hacer las cosas. Si te preguntábamos la receta para cristalizar los sueños. Gente, ahorita me has hecho recordar algo. Cuando era yo niño, yo escuchaba yo a mucha gente grande que decía yo hubiera hecho esto, yo hubiera ido aquí, yo hubiera ido allá, yo hubiera tenido esto. Eso lo escuché cuando tenía 5 años. Y dije, desde que tenía 5 años, cuando sea yo adulto, yo no quiero que en mí exista el mejor juguera. Todo lo que yo he logrado, o todos mis pensamientos que he tenido desde niño, lo he realizado. Y nunca que se relato, ya he realizado todo. No me he quedado con nada, de ganas de nada. A ver, a lo mejor hago cosas en lo sucesivo, algo que se me ocurre, pero yo ya complico a mí con eso. ¿A quiénes le darías gracias en estos años? Pues yo creo que a Dios. Primero, de que estoy con vida. Eso es lo importante. Estoy con vida y estoy sano. Y eso es lo importante de que Dios me ha dejado trabajar, que me ha dejado hacer algo. Y me está dejando ahorita que deje yo un legado de lo que estoy haciendo. ¿Qué mensaje le das a la gente que te ve? Pues que cumplan sus deseos en hacer las cosas. Hace tiempo una persona me dijo, tú eres el único que ha cumplido las cosas que me platicas. De los demás que me han platicado, nadie les ha cumplido. Y yo me hizo reaccionar. Yo creo que sí. Gracias, ven. Panotibayarta.com Pedro Castillo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!